Segundo video del FAN O POXY WEEK PAMELA Estoy grabando este video otro día totalmente diferente Pero casualmente tengo el pelo igual, la misma camisa y la mesa sucia No es que lo grabé justo después del otro Les dije que eran un montón de cosas Quiero que sepan que aún abriendo estos falta una caja que está llena de cosas Hay mucho, mucho, mucho Así que comencemos esto ya Me golpeaste Me golpeaste una parte que no tenías que golpear Incluso ninguna parte puede golpearla Ninguna Yo sé que no te importa Voy a abrir este que tiene un corazoncito Creo que fue hecho por mis amores del correo Creo No dice we love you Dice un corazon Y asumiendo que son ustedes Quiero que sepan que corazon para ustedes también ¿Qué es esto? Esto me lo envía Wanda y Belis Ríos Sayas Queda aquí Wanda Queda aquí Wanda Veo cosas bien cool No, ya sé lo que es esto Wanda, ¿qué haces? Yo te pedí esto porque está super cool Ella tiene, ella es de W Designs Ella hace prendas y vende las cositas para tú poder hacerlas también Mira esto que chulo Estos son como unos charms Pero son unos charms que se ponen así Verticales Este dice Puerto Rico Aunque van verticales Se los voy a poner así para que ustedes los puedan Este dice Caribeña Esto está lindo Me encantan Este dice Soy boricua Y este dice Para que tú lo sepas Claro que no dice eso Este dice Isleña Bellos Bellos Y entonces para que ustedes tengan una idea De cómo se ven Cuando los pones en una En una cadenita Se ven así de cool Este es el más que me super encanta Dice Playa Lo amo Me encanta Me lo pondré Si ustedes son fans de los charmsitos y esas cosas Lo pueden pedir Y si ustedes hacen piezas También les pueden pedir Para que tengan unas cositas bien chéveres The Soul Creations ¿Qué aquí? Aquí Bueno, empiezo Voy a organizarme Deja ver si hay cartita primero Hay cartita The Soul Creations Especialmente para ti Dice Saludos Pamela Además de madre, esposa y empleada full time Soy artesana en el área de jabones Realizo jabones saponificados en el frío Quisiera saber lo que significa saponificados Pero no sé Asumo que eso es algo súper nítido Súper brutal Para hacer jabones Con aceites y aditivos exquisitos para la piel Encontrarás jabones con mentol Realizados con leche de coco De cabra y o de almendra Brutal Todos con fragancias exquisitas Nuestros jabones Son realizados 100% a mano Desde su creación, curación, corte y empaque Cada uno es único Te envío uno realizado con leche de cabra Y otro con fragancia Y aceite de lavanda Me encanta la lavanda Además Te envío unas muestras Y una t-shirt también Realizada por mí Sé que los disfrutarás Soy el barreto Yo súper, súper sé Que los voy a disfrutar Aquí está uno de los jaboncitos Que este es de miel Con leche de cabra Este es healing O sea, tiene propiedades curativas De cúrcuma y arcilla rosada Y esta es una muestra de passion fruit Hecho con leche de coco Y fragancia de parcha Nice Este es de peacefulness Hecho con palma, oliva, coco y castor Caolina Seda Y aceite de lavanda Fragancia de lavanda Esto es vida Me encanta Y miren la camisita Esta camisita para dormir Está súper chula También si te la quieres Digo, en mi caso Me la puedo poner con un jacketcito de maón por encima O algo así Y está súper chulísima Tiene su escarchita Y dice This all creations Esto está bien chévere Ya saben que la pueden seguir aquí Caja grande Inés Figueroa y familia Ya sé Inés, ¿qué haces? Inés Les voy a explicar por qué les digo eso Inés me envió unas cositas para probar Pero a la misma vez envió otros regalitos Y todos están sellados Vamos a ver Lo voy a ir sacando de ahí No sé qué tumbé Esto está súper Estos son sprinkles Porque ya saben que los amo Que son de escarcha rosada Amor Aquí hay unos guacachips Wow, esto se ve bien rico Estos son Pretzel rellenos de peanut butter Si ustedes no piensan que esto es la vida Pues yo no sé qué les pasa Y estos son vinitos Con un poquito de lima Y ven que yo les digo que Ella envolvió todos sus regalitos Lo cual está brutal el detalle Pero Trabajo Me da hasta súper lindo el empaque que les pusiste Ah, qué linda Había una carta Después de que enseñé todo Vamos a suponer que esto fue lo primero que hice Hola Pam Aquí te envío con mucho cariño Unos detallitos para ti Y algunos artículos para reseñas De nuestro canal Muy bien Nuestro canal Salud Y muchas bendiciones Por fin Soy Team901 Gracias, gracias Todo lo que he visto Me encanta hasta ahora Ok Morí En el instante Observen estas pantallas Que son unos aritos Como a mí me encanta ponerme Pero en forma de estrella Porque Estrellas Son vida Este color me encanta Esto es una libretita Quiero que sepan que Bueno Ustedes ya deben saberlo Y los que son nuevos No lo saben Pero Tengo una obsesión Bien anormal Con las libretitas Y los platitos Son Todo para mí Esta libreta está Hermosa Miren que bella El material Miren que bella Les voy a contar todo Esta va a ser mi nueva cartera De maquillajes Por varias razones Número uno Está hermosa Número dos El material Es como si fuera goma Y eso me encanta Porque la puedo lavar Pam ¿Qué le pasó a tu cartera De maquillajes? Que precisamente La abrí en el canal Porque la gente De Lucky Charms De General Mills Me la enviaron Pero Es bien bella y todo Pero si se fijan Tiene dos manchas de base Que no sé cómo sacárselas Porque le cayeron Dos cantos de base ahí Por mi culpa Ahora Digo no ahora mismo Pero la voy a cambiar Así que Gracias Este me lo envía Franielis Creations ¿Qué es esto? Chicas Es Yo Y esto no es un regaño Es solamente Que se los digo Porque No solamente conmigo Si ustedes Le van a enviar Cositas A otras personas Para que las pongan En sus redes Es súper Importante Enviar Aunque ¿Sabes qué? No tienes que hacer Una teljeta de presentación Ni nada Pero por lo menos Un papelito Que diga La página Donde tú vendes Tus cositas Y eso Porque Yo lo busco Normalmente Como dice ahí Por ejemplo Franielis Creations Pues yo lo voy a buscar así Pero a veces Se me hace bien complicado Encontrar las páginas De ustedes Así que Te los digo No como regaño Como consejito Miren qué cosas chulas Estas Estas pulseritas Perdón Y este collarcito Tie-dye Que No sé cómo sabes Que amo el tie-dye Lo amo Miren estas pulseras Esta ¡Qué bella! Esta dice Star Wars Esta Esta dice Huele bichando Huele bichando Divido Y esta dice Pamela Me encantan Esta Me encantan Me encantan Ya veo Porque sabes Que me gusta El tie-dye Me conoces Full Obvio Esto es súper Personalizado Y observen Quiero que la vean Bien Esta pulsera De muchos colores Y ese Es Darth Vader Tú no tienes Tú no tienes Tú no tienes una pulsera De Darth Vader Todavía Porque si se las pides A ellas Puedes tenerla Y está bien Súper hermosa Con Puerto Rico Y una estrellita Y aquí otra estrellita Está súper precioso Y ¡Ah! ¡Mirad esta compilla! Está bien Cute Todo me encanta Hablando de cosas Que me encantan Observen Pap Girasol Collarcito No vino solo Vino con girasol pantalla Y Acomódate Y girasol pantalla Todo está Hermoso Espero no equivocarme De página Síganla aquí Recuerden que Todas estas chicas Que hacen Estas piezas hermosas Están esperando Que ustedes Les escriban Con tiempo Para los regalitos De navidad Digo con tiempo Porque Bueno Yo Yo hice prendas Mucho tiempo Y Cuando te piden Las cosas Para última hora Y con los problemas Que están teniendo El correo Por la situación Del COVID Y demás Estas nenas Se van a volver Locas para navidad Así que Yo a ustedes Les pido las cosas Con un montón de tiempo Para que nadie Se vuelva loca Ni ellas Con las órdenes A última hora Ni ustedes Con el estrés De que no les lleguen Los regalitos No es necesaria Tu participación No hay que empujar Las cajas Voy a abrir esta caja Porque a mí Me dio la gana No porque me la diste Porque no me la diste Esto me lo envía Luvire Bits Boutique Luvire Esta carta es Fancy Y cool Hermosa ¿Qué es esto? Dice Te incluyo Paquetes De las cosas Que vendemos Ya conoces De esto Asumo que es una tienda Para hacer Prenditas Y cositas Espero que te gusten Fiel seguidora Te sigo Desde siempre Ya que tenemos Si se puede decir así La misma alma oscura Mi nombre es Rosalín Y junto a mi esposo Tenemos una tienda De materiales De bisutería Y herramientas Llamada Luvire Bits Hoy Más que nunca En estos momentos Quiero que nos conozcan Ya que podemos ser Instrumento Para esas personas Que buscan ingresos Extra Un hobby O una terapia No entienden La razón Que tiene Rosalín La verdad es que En el momento Que yo decidí Hacer Este Prendas Fue precisamente Porque me quedé Sin trabajo Y fue la mejor Decisión que tomé En mi vida Porque Cuando creé La línea De accesorios No solamente Pude bregar Económicamente Porque me fue Súper bien Sino que Ahí fue Realmente Que nació La marca El logo De la muñequita Y todo Así que Realmente Vean esto Como una Como una gran oportunidad Esto me trae tantos recuerdos Ustedes no entienden Esta pega Se usa para todo Esto Yo la usaba Para pegar las plumitas Ustedes se acuerdan De las hebillas De plumitas Esto se usa Para pegar las piedritas Los faroquis Todo lo que ustedes quieran Este hilo Este hilo Es como decir Un No es Hilo de pescar Es un hilo De goma Para hacer Las pulseritas Mi recomendación Es que no hagan Nunca las pulseritas Cerrándolas Con un nudo Y ya Con este hilo Sino que Aprendan a poner Los cierres Eso es una recomendación Aquí tienen Las pinzas Que se utilizan Para hacer Las diferentes Lo Lo Como te digo Eso se usa Para hacer cierres Para hacer diferentes Cositas Y ellos allí Las tienen todas Esta caja Es un must Si vas a hacer joyería Aquí tú vas a poner Todos tus beats Aquí hay cadenitas De diferentes Miren esta cadena De estrellas Miren esta cadena De estrellas Las nenas Que hacen pulseritas Y collares Y cosas Aquí hay una mala palabra Aquí hay cierres Estrellitas Beats dorados Beats de neón Todo eso Se está usando Un montón Entonces Esto Es bien importante Lo voy a abrir Para que ustedes lo vean Miren esto Esto se utiliza Aquí Tú vas haciendo Tu collar O aquí tú vas Haciendo tu pulsera Y coges los beats De aquí Los puedes coger Con esas mismas Este Pinzas Los puedes coger Con la mano ¿Qué pasa? Aquí tú puedes medir La pulsera O el collar Como tú lo vayas A hacer ¿Por qué? Porque si tú las vendes Deben ser todas Más o menos Del mismo tamaño A menos De que la persona O sea un size Estándar Es lo que quiero decir A menos de que la persona Te la pida Más pequeña O más grande Aparte de eso Esto te sirve Cuando tú estás Haciendo collares Que son layering Que es uno más largo Que el otro Para que O sea Si tú dices Ok Pues este El primero Va a ser de 14 centímetros O pulgadas O lo que sea Pues entonces El otro Tiene que ser de 16 Y así Entonces te hace más fácil Esto es tremenda herramienta Para cualquier persona Que necesite un hobby Como ella bien dijo Porque también Otra cosa Es que durante este encierro Emocionalmente La gente se carga un montón Y pueden utilizar Esto como Como herramienta Para salir Este mentalmente Del Revolu Como trabajo Como lo que ustedes quieran Brutal Gracias De nuevo Me voy a hacer Una pulsera del pie Con esta Porque se ve bastante playera Y el color Lo amo Y es como de gomita Eso es como de gomita No se me va a dañar Con el agua Vimari Suri Me envía este regalito ¿Qué es esto Vimari? ¿Qué? Esto me encanta Pero 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 Vimari Vimari ¿Tú las vendes? ¿O no? ¿Qué es la que hay? Es que esto es hermoso Esto es un regalito Así porque Sí Miren qué bella La pitch con estrella Miren esta Con dorado Corazoncito Esta es como de panita Violeta O sea Me encanta Pero no sé Vimari ¿Qué haces? Si ves este video Escríbeme Y yo te pongo un post Por Instagram Me encantan Están bellas Diana Oliver Olores Aquí hay olores ¿Qué huele? ¿Qué es esto? Aquí hay cartita Pam Gracias por permitirme Enviarte estos detalles Que sean siempre bendiciones Con abundancia Prosperidad Y creatividad Me fascina tu naturalidad Y lo germina que eres Me río demasiado contigo En mis redes Promuevo El bienestar Desde un punto de vista holístico Con los pies en la tierra Como digo yo Algunos de los productos Que te estoy enviando Son salvia Que se quema Y el humo Ayuda a remover Energías pesadas O densas Me puedes enviar un camión Palo santo De madera Que asumo que es este Que se enciende Y con su humo Nos ayuda a relajarnos Y atraer cosas positivas Vuelvo y repito Tienes un vagón Inciensos Y su platito Igual ayuda a la relajación Y a limpieza De los espacios El cristal favorito El arcoiris Limpia Estabiliza Y protege Esto me encanta Se llama Genius Stone Gracias Dianita Esto está súper cool Voy a enseñarles todo Aquí hay Ah ya vi los inciensos Es que no los quiero sacar Estos inciensos Tú lo prendes en fuego Y entonces Miren que bello Ah que lindo Eso es para poner Los inciensos Este Ah no Yo pensaba que aquel palito era Pero yo creo que Este es el palo santo Este es La piedrita de arcoiris Está bien linda Miren ese rosa Que bello Aquí se ponen Ah exacto Aquí se ponen los palitos Miren Ahí lo prendes Y cae la ceniza aquí Y aquí también Los puedes poner Gracias Esto está espectacular Ah espérate Me faltó esto bien lindo Miren los ojitos Esto yo Digo Pregunto Yo creo que lo puedo hacer Usar de varias maneras Creo que lo puedo usar Como un collecito A ver si lo puedo usar doble No Me sale Me sale el cochinito No lo puedo usar doble Por un poquito Pero Pregunto Lo puedo usar así Este se ve súper cute Y así si lo puedo usar Con muchas vueltitas Perdón Con muchas vueltitas Me encanta todo Gracias Este es de mi amiguita De Marenas Details Ella es otra persona Que puede ser Una gran herramienta Para que ustedes Aprendan a hacer Cosas bien cool Y hagan un billete Ustedes no entienden La cantidad de cosas Espectaculares Que ella hace Aquí Miren estos tapes Que ella me envía Miren que cosa Alina Esto me encanta Y esto que está aquí Creo saber lo que es Vamos a ver Kit para Pamela Ok Tienen que entrar A Marenas Details Academy Punto com Ahí ella da clases De hacer cosas En resina Y tú dirás Pam pero que es Tanto yo puedo hacer En resina Se puede hacer un montón Un montón Pam He lanzado Mis cursos online Y quiero que aprendas Conmigo Aquí te envío Parte de los materiales Que necesitas Para hacer tus primeros Accesorios con resina Glitaful Y yo Hemos creado este kit Para ti No lo vendemos Así todos juntos Espero que lo disfrutes Ata Ella se llama Atabex Las escarchas De Glitaful Punto com Son súper bellas Además de uso Cosmético Es pet friendly Y mix exclusivos Sin ser caros Obtienes un 15% Descuento Al usar el código Marenas Details Aquí está Es para Coger las clases Y todos los detalles Es Marenas Details Academy Punto com Y Para el 15% Es Marenas Details El código Aquí está Básicamente Todo el kit Para hacer unas pantallas Y para hacer Diferentes cositas En resina Con las escarchitas Ven Aquí hay una batería Ah Ya sé por qué Aquí hay una batería Es porque Ellas me enviaron La bombilla El flashlights Para que se sequen Las cosas Yo creo que eso Es para que se sequen Las cosas Estoy inventando ¿Qué les parece Si cojo las clases Y lo intento? ¿Quieren? Puede ser Anyway Si ustedes quieren Aprender mejor De lo que yo Les voy a enseñar Entren a Marenas Details Academy Punto com Miren Son un montón De En verdad Me quedaron Un montón De paquetes Pero Es que ya Este unboxing Está súper largo Así que Me quedan Más paquetes Ahí Me quedan Otra Otra caja Llena de paquetes Les prometo Hacer más videos Y no tardarme Tanto en hacer Otro fan unboxing Así que Gracias Vas a hacer ruido Me está despidiendo Mira Bye Música 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 Gracias por ver el video.